Poco a poco nos hemos concentrado y desplazado a las ciudades, maravillosas construcciones de la civilización moderna, pero nos hemos olvidado de los extensos campos que las rodean, las nutren y las oxigenan. Arrastrados por los fenómenos de globalización, cada vez nos desentendemos más del latir propio de las zonas rurales, donde se desarrollan oficios y labores ancestrales que generan progreso económico, donde la gente respira y vive a un ritmo diferente del de la ciudad. Parte de este olvido se ha reflejado en la educación, que afronta innumerables problemas en las zonas rurales de América Latina, especialmente si se compara con la oferta de las urbes, que suele ser mayor y de mejor calidad. Pero, ¿cómo convertir ese hermoso verde de los campos en un verde de la esperanza, ofreciéndole a los pobladores del campo una educación pertinente y de alta calidad? ¿Cómo fomentar el interés de los maestros para que acompañen los procesos educativos de los habitantes de zonas rurales? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles las actividades que se realizan en torno al proyecto de prácticas pedagógicas rurales que lleva a cabo el programa de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Los llevaremos a descubrir los procesos de enseñanza que se dan en estos increíbles paisajes montañosos y sabaneros que circundan todo nuestro país. Bienvenidos. La falta de recursos, no hay suficiente material, no se tienen los mismos recursos que podría uno tener de pronto, por decir algo, en Bogotá, en la ciudad y de pronto esa falta de otros medios de comunicación, de otros medios de información, hace que la educación en la parte rural sea un poquito dura en ese sentido. Pues se pueden identificar los problemas de tipo socioeconómico que son los que más afectan a las familias, pues ellos inciden notablemente en el desempeño escolar de los estudiantes y son situaciones que muchas veces se salen de las manos de las propias instituciones. La dificultad mayor es el traslado, porque les toca caminar media hora, una hora para poder llegar al lugar donde estudian y que no tienen los recursos iguales, no tienen materiales, es muy poco los materiales con los que se cuentan los libros, no se cuentan con libros. América Latina comienza a tener un notable desarrollo urbano desde mediados del siglo XX, periodo que coincide con la expansión del sistema educativo público en el continente, la cual se da en menor grado en las áreas rurales en comparación con el proceso que se vive en las zonas urbanas. Desde esta época se ha reflexionado acerca de dos problemas fundamentales que aquejan al sistema educativo de las poblaciones campesinas en toda la región. El primero, relacionado con la especificidad de la cultura rural, que posee hábitos y costumbres distintas a las urbanas, y el segundo, vinculado a las nociones de desigualdad y falta de oportunidades para estas poblaciones en comparación con las de las urbes. Yo creo que el principal problema es que se desconoce al niño en su realidad contextual. Tenemos un niño visibilizado o invisibilizado más bien por un sistema educativo, no se reconocen, por ejemplo, características multitécnicas ni culturales que deberían ser determinantes a la hora de hablar de educación. Quebrantar una práctica que sigue siendo desgraciadamente muy común, es que al maestro menos formado o al que tiene menos experiencia se le encarga de los niños pequeños. Eso contribuye simplemente a que los niños empiecen su vida escolar en manos de los docentes menos capaces, y por lo tanto que empiecen a tener las experiencias negativas, que después van a terminar o en malos resultados o en abandonar el sistema. Y sumado a esto, tenemos también que la formación del maestro está enfocada a una educación formal, se desconoce los contextos diferentes a los formales, por ejemplo, en la educación rural vemos que los niños necesitan otro tipo de conocimientos diferentes a los que se hace o los que se transmiten en un sistema educativo formal. Debería partir de ahí la escuela, de esos intereses y de esas realidades que está viviendo el niño para pensarse. En la actualidad, el tema de la pertinencia de la educación para la población rural se expresa en la discusión respecto de la especificidad y diferenciación que debería ofrecer el currículo del sistema educativo para validar, transmitir y certificar las competencias relevantes para desempeñarse en el medio rural. Este sigue siendo un tema pendiente dentro de las políticas educativas, a pesar de su importancia para generar una oferta coherente y significativa para los niños y jóvenes del campo, el cual se une a un sinnúmero de problemáticas y dificultades adicionales que afronta la educación rural en América Latina. Los problemas de la diferencia no están centrados básicamente en la didáctica, es un problema mucho más pedagógico en términos de mirar qué es lo que se quiere educar en la zona rural, cuál es la pertinencia de la educación en la zona rural, qué elementos reales podemos tener de contexto que permitan que se desarrollen saberes en los niños y las niñas. Creo que la diferencia está más en ese sentido de la pedagogía que en un sentido didáctico de la pedagogía. Aquí la cuestión es analizar el cómo se hace, entonces debe tenerse en cuenta que en un contexto rural debe mirarse el currículo de forma integral, no por áreas, en cambio en una escuela urbana sí se tiene en cuenta las áreas, los horarios, cada docente tiene un grupo de niños, en los sectores rurales, en muchos no, en los sectores rurales lo que se tiene es un grupo de niños de 5 años hasta los 14 años muchas veces y con un solo docente. Gracias. Gracias. De acuerdo con el último estudio publicado, Este panorama está cruzado por la Unesco en 2004 acerca de la educación de la población rural en América Latina, el rezago educativo de estas zonas, en comparación con las urbanas, es de gran magnitud en toda la región. Este panorama está cruzado por una realidad que ha caracterizado a la mayoría de países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, el decrecimiento continuado de la población campesina. Esto ha incidido directamente en la pérdida de reconocimiento e importancia de estas poblaciones dentro de las prioridades estatales, lo que los ha afectado en términos de su desarrollo social y educativo. El decrecimiento en la población realmente afecta en términos de cobertura al sector rural, porque evidentemente cada vez tenemos menos niños en las escuelas rurales, y esto implica obviamente en el orden administrativo de la educación, menos docentes, menos cobertura, pero por eso mismo también obliga a que nosotros tenemos que pensar qué tipo de educación en la que tenemos que dar con poblaciones infantiles menores y además en trabajos indiscriminados de grado. La educación en la población rural en los distintos países de Latinoamérica afronta una gran cantidad de problemas que dificultan la consolidación de los proyectos pedagógicos diseñados para las comunidades que habitan estas regiones. La mayoría de los habitantes de las zonas rurales vive en condiciones de pobreza, los recursos de las escuelas son escasos y generalmente carecen de los materiales de trabajo requeridos. En diversas regiones del continente, las comunidades campesinas tienen lenguajes y dialectos diferentes al del común de la población, lo que limita su acceso a los programas de formación, que en muchos casos no están diseñados en sus lenguas maternas. Yo soy egresada de la Universidad Pedagógica también, del programa de educación especial. Sinceramente cuando llegué a la parte rural fue un golpe muy grande contra la realidad porque las prácticas que en ese tiempo se hacían no eran muy al contexto que se tenía ni nada por el estilo. Entonces llegar a la parte rural fue muy duro, manejar más de un grupo en un solo salón, manejar tiempos, contenidos, diferentes aprendizajes fue demasiado duro, pero poco a poco se fue aprendiendo. Dentro de este panorama, el caso colombiano tiene ciertas particularidades que empeoran la situación, aunque el informe de entidades multilaterales reconocen que hay un sinnúmero de experiencias concretas que se han llevado a cabo en el país con resultados satisfactorios, incluso reconocidos a nivel regional. Además del acelerado proceso de urbanización que ha impactado una gran cantidad de la población rural en el país, Colombia ha tenido que afrontar el recrudecimiento de un conflicto armado que no ha tenido tregua en los últimos 50 años. En términos del desarrollo educativo, esto ha generado en las zonas rurales la suspensión parcial o definitiva de actividades escolares por problemas de orden público, ha aumentado la deserción por efecto del desplazamiento, ha determinado la destrucción de la precaria infraestructura educativa y ha promovido la intimidación de diversos grupos sociales, entre los que se encuentran maestros, directivos y estudiantes. El conflicto armado, que es una de las principales también causas de deserción escolar, vemos niños que han tenido que abandonar su estudio, integrarse a una nueva cultura ajena a su cotidianidad, a sus vivencias. No es fácil desarrollar prácticas a nivel rural, por los riesgos a veces que implica, por las situaciones de orden público, por ejemplo, pero igual los profesores que están al frente conocen muy bien los contextos y tratan de programar todo de la mejor forma para que los riesgos que corren los estudiantes sean los menores. Durante los 90, el balance de la educación en Colombia fue positivo en aspectos como el aumento del alfabetismo y la escolaridad promedio de la población, así como en el incremento de las tasas de asistencia en educación básica y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. No obstante, la magnitud de la brecha educativa del sector rural con su contraparte urbana es aún bastante alta y diversas evaluaciones nacionales e internacionales ponen en relieve problemas en la calidad de la educación, especialmente en el nivel de secundaria, que además adolece de una buena cobertura, todo lo cual evidencia que los avances mostrados no han sido suficientes para asegurar el mandato constitucional de ofrecer educación a toda la población. En el trabajo que se ha hecho en educación rural desde el ministerio, se ha asumido algunas formas que existían y se ha promovido el surgimiento de otras que permiten atender sin necesidad de escolarización plena a niños de zonas donde no tienen el cupo cerca y por lo tanto no pueden ir a la escuela. Eso es lo que llamamos preescolar, no escolarizado. Y son formas que todavía están en construcción, pero que efectivamente permiten a muchos niños tener un acceso a preescolar y por lo tanto llegar a primaria o a la básica en condiciones menos desfavorables o de menos inequidad que en las que llegan cuando no lo han hecho. A pesar de las dificultades que enfrenta la educación ofrecida a las comunidades campesinas en toda Colombia, existen experiencias exitosas que han permitido mejorar los índices en las zonas rurales. Una de ellas se fundamenta en el trabajo que realizan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en estas regiones a través de sus prácticas pedagógicas. Durante los 90 el Ministerio de Educación Nacional diseñó e implantó el proyecto de educación para el sector rural PER con el objetivo de ampliar la cobertura y promover la calidad de la educación en las zonas rurales. Dentro de este proyecto se han desarrollado distintos programas entre los que se encuentran la telesecundaria, el sistema de aprendizaje tutorial SAT, la postprimaria rural, el servicio de educación rural SER y la escuela nueva. En el programa de educación rural, de educación infantil, con la práctica rural, se intenta un poquito hacer esa formación con respecto a las escuelas o a las aulas multígrado y es una realidad que no se debe desconocer y se debe tener cada vez más en cuenta. Yo pienso que así como en el programa se tienen énfasis en escenarios no convencionales, en arte, en inglés, en nuevas tecnologías, yo pienso que también debería haber un escenario, un eje de profundización que se proyecte hacia la educación rural y le permita a los estudiantes en formación tener más conocimiento acerca de esa realidad educativa que no se puede desconocer, vuelvo y digo porque es una realidad que está presente en nuestro país y en nuestro sistema educativo. En este momento los proyectos más significativos de la facultad están en dos o tres frentes. Por un lugar tenemos prácticas educativas de los programas de pregrado en sectores rurales, apoyamos el trabajo que hace la licenciatura en educación infantil en el centro regional Valle de Tensa y se está programando la apertura de una línea de la maestría en educación sobre la temática precisamente de educación rural. Además, en el contacto académico que tenemos con el CIUP y en la articulación que hacemos con el centro de investigaciones, igual apoyamos el programa de investigación sobre educación rural. Todo esto se articula con el ánimo de profundizar en la temática de la educación rural que es un aspecto fundamental dentro de lo educativo en nuestro país donde la rural sigue siendo muy importante. Aunque algunos expertos señalan que la modalidad de la escuela nueva puede ir en detrimento de la calidad de la educación, el consenso actual considera más importante pensar en cómo preparar a los maestros para que puedan desenvolverse exitosamente dentro de esta metodología dadas las condiciones sociales y geográficas propias de las zonas rurales. En este campo en el que tiene relevancia el trabajo que hacen los practicantes de la universidad en escuelas rurales a las que entregan su tiempo, esfuerzo y dedicación en un proyecto que les exige muchas responsabilidades y con el cual aportan al desarrollo del país no solo desde la perspectiva educativa, sino también desde la social. Una de las discusiones fundamentales dentro del proyecto de educación rural ha sido la identificación del rol del docente y el tipo de formación que debe recibir para enfrentarse al sistema de clases multigrado. En este sentido, algunos estudiantes del programa de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional han venido realizando un gran trabajo en un proyecto donde realizan sus prácticas pedagógicas en escuelas rurales. Las prácticas rurales para nuestros estudiantes son de vital importancia porque les permite tener una visión real del país en lo que implica el contexto rural con sus diferentes características, condiciones y necesidades. En ese sentido, les estamos dando la oportunidad de vivir el contexto como tal y de proponer alternativas de solución para estos sitios específicos. La escuela La Cuesta está ubicada en una vereda aledaña al municipio de Madrid, Cundinamarca. Es una escuela multigrado en la que un reducido grupo de maestros enseña a niños de diferentes edades que cursan grados desde preescolar a quinto de primaria. La escuela La Cuesta está retirada del casco urbano. El número de estudiantes se ha reducido y su asistencia no es permanente, por lo cual las autoridades han considerado que no se necesita un mayor número de profesores justificando su argumento en la escasez de recursos. Las actividades que estamos realizando con mi compañera Nancy Godoy se refieren exclusivamente a realizar un club de lectura. Es más o menos para ver otras posibilidades de lectura y pues obviamente mirar el espacio rural de una forma diferente. Un espacio rural no es solo campo, sino que también trae otros componentes. Entonces, pues igual el programa da espacios rurales, escenarios no convencionales y escenarios convencionales. Enhorabuena nos ha llegado este apoyo de la Universidad Pedagógica porque son niñas que están terminando sus carreras en la universidad y nos traen nuevas tendencias pedagógicas, proyectos novedosos para implementar en las diferentes sedes rurales. Tener en cuenta varias prácticas en la formación como docente para mí es realmente importante. Enfrentarse a una práctica rural y enfrentarse a varios escenarios y recontextualizarlos es algo que de pronto lo deja uno pensando en la labor docente. Entonces, pues esa es una de las razones fuertes por las cuales vinimos a práctica rural. Aunque un licenciado debe estar preparado para asumir su rol docente en cualquier ambiente, es cierto que el ambiente rural tiene ciertas características particulares. La situación social de los niños no es la misma en un sector rural que en un sector urbano. Aquí particularmente en nuestra zona hemos visto que los niños carecen de mucho afecto. Entonces, más que adquirir una cantidad de conocimientos, se necesita más énfasis en la parte humana. Verse futuro como docente, pero no como un docente estático, sino como un docente que puede tener muchas miradas, muchas perspectivas. O sea, obviamente uno no se puede quedar, no estoy diciendo que el aula como tal y eso, pero sí pueda mirar más allá y ser, digamos, retomar esa parte humana, que es lo que de pronto tiene tan en cuenta el programa de educación infantil. La Escuela Valle de Labra está ubicado en el casco rural del municipio de Madrid, Cundinamarca. Es una escuela unitaria, atendida por un solo maestro, que lleva a cabo las clases de niños que cursan grados desde preescolar a quinto de primaria. El trabajo que han realizado las practicantes del proyecto curricular de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional en esta institución, se ha enfocado a la construcción de una huerta escolar. Las estudiantes para mí han sido un gran apoyo, porque yo manejo los seis cursos. Entonces, cuando ellas vienen, ellas me ayudan a hacer el refuerzo a los muchachos. Con los que tengo mayor dificultad, complementamos lo que yo les explico. Ellos van a retomar lo que yo les explico y comienzan a explicarles de nuevo de otra forma. Usamos metodologías diferentes, entonces eso les complementa a ellos. Que si no me entienden a mí de una forma, ella busca la otra estrategia también para reforzarles. Esencialmente, la huerta escolar sale una idea de los niños y de la docente. Se viene a complementar con el proyecto que yo estoy implementando, que es un proyecto pedagógico productivo. Este proyecto pedagógico productivo lo que quiere es que la huerta escolar trascienda y se convierta en un proyecto macro de la escuela, como escuela rural unitaria, que permite no solo el trabajo con todos los niños de todas las edades al mismo tiempo, sino también promover en ellos el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo y también incorporar al aula su vida cotidiana y darle un resignificado a esa vida cotidiana y procurar porque eso se cualifique cada vez más y los niños no estén tan encerrados en la dinámica de la huerta de su casa, sino que busquen cada vez más tecnificar esos procesos y ellos mismos convertirse de verdad en personas productivas, no solo económicamente, sino intelectualmente para su entorno, para la comunidad en la que viven. La comprensión de las realidades que viven los habitantes de las zonas rurales del país es una tarea indispensable para la construcción de un proyecto educativo incluyente que sea pensado específicamente para estas poblaciones. De aquí la importancia de las prácticas que realizan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en estas regiones en la construcción de propuestas novedosas que permitan el desarrollo de metodologías y currículos pertinentes que mejoren la calidad de la educación que reciben los niños campesinos. Gracias por ver el video. Educación rural es educación de gente que vive en condiciones distintas, particulares, a las que vive otra gente, que vive en lo que llamamos urbano. Eso significa tener derecho a todo lo que en educación se considera bueno y necesario. Eso quiere decir que los campesinos tienen derecho a tener un servicio educativo que acoja oportunamente a la gran mayoría, a la totalidad de quienes deberían estar beneficiándose. Y eso significa tener una educación que tenga cobertura suficiente, calidad suficiente y que sea eficiente. En el proceso de formación docente, esta práctica rural me ha aportado mucho porque me permite reconocer otros escenarios en los cuales los docentes deben y tienen que estar presentes y más en lugares como son los lugares rurales, porque son sectores en los que el nivel de educación o la calidad de educación en este momento es muy baja según las estadísticas que se manejan. Y por qué no nosotros desde nuestra práctica pedagógica empezar a aportar granitos de arena para la mejora de la calidad de esa educación que reciben los niños del campo. Así como es tan importante para la formación de los estudiantes, es muy importante para los profesores de sí mismos porque igual tienen la oportunidad de profundizar incluso a través de sus proyectos de investigación sobre lo que implica la educación rural, los determinantes de la educación rural y en esta forma conocer más nuestra realidad rural y hacer un aporte al conocimiento en esta área. Y personalmente el reconocerme en otros espacios y aprender no solo la academia sino también de los niños. Aquí con los niños uno aprende mucho respecto a las relaciones humanas, a la condición en la que se debe trabajar con ellos. En lugares como este tiene uno que trabajar con las uñas y es aprender a ser multifacético en lugares como son las escuelas rurales. Y para la universidad en su conjunto y por supuesto para la facultad de educación es igualmente muy importante porque estamos cumpliendo una de las funciones misionales como es la proyección hacia la comunidad. El día de hoy quisimos llevarlos a recorrer los campos de Colombia coloreados con esos verdes de todas las tonalidades que se esparcen por sus cultivos para hablarles de los esfuerzos que hacen los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para contribuir con el mejoramiento de la educación rural en nuestro país. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.edu.co Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.